Hola, yo sé que eso no existe, es un invento de alguien por ahí, pero ellos se llaman la mujer celosa de los hermanos de San Juan. La mujer cuando es celosa no tiene paz interior, siempre piensa lo peor, es un motivo de acosa, es perdida y peligrosa, de todo habla pendiente, trae el pescado a la mente, de todo mundo sospecha, la paz aprendiendo mecha, intentando respetar. Haciendo de acusaciones, toda la ropa revisa, el cuello de la camisa, el pantalón, los zapatos y cachones también pagan tradición, busca inicios de traición porque piensa que haces daño, que si el cuello de la mujer es daño, revienta a la compañía. Los ingresos no hacen nada, no se hacen nada. El tímico, comentado el tiempo que pasa fuera, cualquier peor agujera es el caos de resultado, te mantiene vinculado con todos sus movimientos, un maligno requerimiento de tus amigas y vecinas, con tus técnicas cochinas, que sigue a cada momento. Si algo que tienes de comprar, tienes que besar primero, hasta un pequeño cabello puede el derecho a comenzar. Si acá no quieres besar, es porque es esta canción, y no cambies de emoción, ni de fe, ni de cartera, sin la bella de la fiega, porque empieza la función. Si se acerca que a tu casa y pierna, que no lo asume, está buscando que funes y que permanece. De forma mentalosa, ya busca procedencia, y aunque no exista evidencia, todo lo que ordena, sufrirá la eterna pena de aguantar a la paciencia. Ella obtiene informaciones de la forma más secreta de la familia, y ha copiado la librería de leyes con las direcciones, y saca sus convenciones de manera inexplicable, con un tímico a la parte con el fin y se te acusa. Y nunca te das asustas, tú siempre serás ocupado, sin ti. Sabe bien visitar, su locura en la mente. Se nota bien, se ríe y no te deja de pasar. Pero te quiere encantar, cuando cierras la puerta, tienes que vivir a letra y a usar bien los sentidos. Por fuera no hablas de ruido, porque a lo mejor no les pierdas. Y ahora, ¿y ahora en el barrio, en el barrio? Al principio que me dieron, una vez y no has ido niñando. Son de las pocas que me siento morir, porque yo en el barrio, en el barrio, yo he hecho muchas personas que las que no saben, pero ésta dice así, ¡Te juro yo, la muchacha, que aunque me vea medio urbano, me pusione ese urbano, porque mi cuerpo no es una láctima! Y aun cuando se me agachan de pie, cuando es doloroso, nunca me toco nervioso y mucho menos una larga, pues me deseo que la larga no me gusta tener doloroso. Muchas gracias.